Hola, mi nombre es Rafael Medina de MVPGames.com El video que estoy haciendo hoy es para primero disculparme porque los miércoles estamos haciendo lo que son las orientaciones Este miércoles no lo pudimos hacer porque estamos bien concentrados haciendo lo que es la página de MVP. Ya parte de la página, el contenido ya te diría que un 80% o un 85% del contenido de la página ya está arriba. Ya ustedes lo pueden ver y lo pueden disfrutar Estamos tomando informaciones de muchos muchachos que nos están llegando. La cantidad es enorme de fotos y videos. No obstante hago este mensaje en el Facebook por lo que tengo un poco de dificultad. Primero que nada yo cambié lo que es el celular a las personas que yo estaba pidiendo que me enviaran información. Muchos de ellos lo hicieron responsablemente y lo hicieron a través del WhatsApp ¿Qué pasa? Que cuando cambio de celular por el que oye razón pierdo lo que son la información sí tengo los videos que se lograron grabar y las fotos pero la información es escrita de las personas que me estaban enviando los videos no lo tengo. Por lo tanto tengo varios videos varias fotos pero en realidad no sé de quién son y el nombre o sea y no quiero subir algo a la página que me equivoque o sea por eso le estoy soltando a los padres que por el sistema de WhatsApp solamente el sistema de WhatsApp me envíen de nuevo todas las informaciones lo que estoy pidiendo es por lo menos una foto de perfil que se pueda ver la cara del pelotero jugador si es con un informe mucho mejor y cuatro videos donde se pueda ver haciendo algún tipo de de habilidades con el béisbol mira hay una de las cosas que es bien bien importante yo estoy subiendo los videos estoy subiendo la información pero estoy subiendo la información más básica posible incluso no lo estoy poniendo a los videos a los profiles no le estoy poniendo lo que es la posición del nene a cada uno de los muchachos ya después que tenga una cantidad de videos que sea razonable vamos a estar llamándolo y hacerles como si fuera una entrevista muy importante muy importante cada persona o alguna persona que quiera llamar con decir pedir algún tipo de dinero o algún tipo de información o algún tipo de detalle de parte de MVP nosotros no cobramos por este sistema este sistema es totalmente gratis para los muchachos lo que queremos es establecer un método o un sistema donde los muchachos que no puedan hacer quizá un perfect game a temprana edad o quizá no puedan tener un tipo de orientación lo encuentren en esta página esta página viene siendo un aliciento o algo para ayudarle a ustedes en el camino a cómo seguir los pasos para ir a la universidad primeramente algún college o en ocasiones se puede trabajar para ir a un sistema de draft bien importante esta página es orientación y proyección de jóvenes en el caso que se está trabajando ahora que son del béisbol obviamente pero lo que queremos es eso este sistema es gratis si por favor o alguien lo está llamando pidiendo algún tipo de dinero o algo esto no es esto no tiene que ver nada con dinero simplemente lo que se está pidiendo es una foto directamente a mi whatsapp a mi teléfono que aparece aquí o en este mismo video va a haber algo que dice mensaje ahí mismo lo pueden enviar que son fotos y cuatro videos pues razonablemente sería enviar cuatro con algún tipo de habilidad información básica lo que es nombre edad peso estatura y el pueblo bien importante el pueblo de donde es este ya después como dije nos vamos a estar comunicando ya su porfa y se va a subir con esa información pero nos vamos a estar comunicando después para darle algún tipo de de orientación saber dónde está el nene y evaluarlo en la en la página va a ver que hay un ahí en la esquina va a ver algo que dice prospectos esa página ahí van a aparecer algunos creo que son ocho peloteros esa página la vamos a usar posteriormente en la fase en la otra fase que tenemos de 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 esta página ahí se va a estar clasificando por edad y por y por este años lo que un pequeño ranking que vamos a hacer de los muchachos ahora mismo esa página lo que tiene los peloteros que tiene si son peloteros buenos y si son los peloteros que hemos visto los videos pero lo que es el ranking como tal no está en esa página va a estar un ranking que se va a hacer por eso que lo quiero poner en cuestiones de pueblos primero para saber cómo cómo estamos y cómo se está trabajando en los pueblos con los muchachos bien importante envíenme esa información para completar lo que es el profile del pelotero le quiero agradecer infinitamente a las personas que están siguiendo ya este sistema esta página le estoy le pido de todo corazón que sigan pasando el mensaje esto es basado a volumen de que tenga obviamente mientras más personas estén entrando a la página mucho más va a haber mucho más acercamiento a las personas que queremos llegar tanto sea universidad colegio esta misma página le sirven como le funcionaba a una persona que estaban buscando en equis área unos peloteros y ya se han estado comunicando con muchachos que han salido de la página yo puse un ejemplo de ello hace poco y eso eso es bueno interactuar saber que el talento está saber que el muchacho está seguimiento aquí en la florida este muchas personas del área de orlando y eso están buscando equipo yo no tengo conocimiento de equipo pero si algunas personas que están haciendo quizá una liga o algo aquí en el área de orlando quisimi monverde puede ser hasta el mismo tampa llegar hasta tampa este y tiene algún tipo de información o quiere entrar en ese tipo de interacción de tener equipo pues mira podemos trabajar con eso esto es un sistema para eso mismo para tratar de ayudar y de proyectar a los muchachos por favor síganos tenemos ahora mismo la aplicación hay una aplicación celular que lo podemos usar tanto por android como por iphone donde pueden ver constantemente toda la información que nosotros estamos haciendo los videos vamos a continuar con los videos el próximo miércoles ya vamos a tener vamos a empezar con la rutina de los videos de nuevo de los videos de orientación es muy importante que sigan esta página que le den este seguimiento y que todo el mundo todo el mundo desde la edad de 13 años 13 años 12 perdón 13 años hasta los 18 que quieran enviar su información libre de costo y con un profile para ellos que estén en esta página lo hagan estamos hablando ahora mismo de muchachos de puerto rico y estados unidos para el mes de octubre en octubre empezando de octubre en adelante vamos a trabajar con muchachos de república dominicana de venezuela panamá méxico muy importante vamos a establecer primero lo que es el mercado de puerto rico el mercado de estados unidos lo que es la florida y después vamos a hacer la otra etapa que es república dominicana que ahí que exhorto a las personas que tengan algún tipo de liga o grupo que se comuniquen mediante whatsapp al número que aparece en este en este en este video que es el 914-207-9922 que tenemos muchas cosas interesantes que estamos trabajando para esos mercados en octubre empezando muchas gracias estamos a sus órdenes y discúlpenme a los padres que han enviado información que con esta cuestión de cambiar el teléfono se me perdió perdí mucha información tengo videos y tengo fotos pero no tengo de donde me salió la información de whatsapp que me enviaron si me la pueden enviar de nuevo vamos a estar completando los profiles en estos días más tarde el miércoles con el favor de Dios nada muchas gracias muy amables por favor sigan corriendo la voz sobre este sistema y de verdad y de verdad que agradecido estamos siendo cada día más y vamos a lograr la meta de que esos muchachos que no tienen esa proyección pues la tengan mediante esta página créanme que vamos muy bien y sigan la página de MVP no está completa a su 100% pero ya el contenido que está el contenido que se está poniendo es bien interesante si quieren saber de nosotros si quieren saber de los videos que ya se han hecho pues están allí estamos a sus órdenes y muchas gracias por seguirnos y estar pendiente a la página de MVPGames.com gracias